y amigos bienvenidos otra vez a un vídeo más miren yo tenía un problema con este honda civic con el aire acondicionado le puse el embrión acá y no no funcionaba no arrancaba el compresor no despegaba entonces mi solución fue esto ya lo podemos cambiar esta pieza de acá pero si ustedes no están seguros que sea esa pieza lo que pueden hacer es quitar esta pieza de aquí y ponerla acá y así van a comprobar si es este el problema esta pieza la ponen acá para que comprueben si es esta pieza el que tiene el problema otra solución sería digamos que le ponen el embrión no arranca entonces vienen con una varita y le dan vuelta al compresor que estaba abajo con mucho cuidado ahí eso se los comparto porque eso me pasó a mí yo le puse el enfrión y el compresor no me arrancaba entonces le di vuelta y ya ya funcionó el compresor del aire y en otra ocasión también se me tocó cambiar esta pieza que les comento es también y ahora quedó al 100 mi carrito jalando el aire acondicionado para estos tiempos se ocupa mucho porque ya viene el tiempo de calor aquí bueno espero les sirve este vídeo amigos y hasta la próxima estaremos subiendo más vídeos del hondita el hondita civil bye pues hasta la próxima